Bienvenidos aventureros a las dunas de Sunrock. Mientras se va cargando, aviso, han metido actualización tocha, ¿vale? Es decir, han metido lo que es mucha historia, también han desbloqueado el que te puedas casar con ya algunos personajes, y también han puesto otras cosas como nuevos festivales, creo que también está ya la plataforma de montaje automático, veremos ahora un poco. Carta de los desarrolladores, la versión del juego incluye las funciones de matrimonio básico, miembros, específico lugar, y ahora aquí que viene con un regalo, la nueva actualización, nuevas historias, Gracias por los apoyos, tal, ¿qué me han dado? Vale, ¿tiene alguna función en especial o...? Energía más 10, bueno, es algo. Tenemos que comprobar si me han puesto... Es que veo todo esto. Tenemos que comprobar si han puesto nuevas investigaciones. Vecinos conocidos, 49 de 50. ¿Por qué? Porque me falta este de aquí. Sabéis que eres, ¿no? La máquina esa de cirugía plástica, que tuvimos que pelear, que se va a convertir en nuestro nuevo ayudante. Por fin, la versión avanzada del recolector de agua. Menos malo, ¿os acordáis que os lo dije? Seguro que van a meter alguno, porque es que el colector de rocío se queda corto con el agua. Necesitamos esto. Si esto llega a subir como espero que haga, podremos empezar ya a producir un pequeño jardín un poco autosuficiente, veremos. Y... ¿Ya está? ¿Sólo lo de la mejora de agua? Pues sí, bueno. Es algo. Puesto de montaje de nivel 2. Mejorar. ¡Amigo! Ahí está. A ver, voy a la clasificación. ¡Eh! A ver, ¡ostras! Y tanto si tenemos cosas. A ver, cosas que probablemente me harán falta. A ver. Así a primera vista ya estoy viendo aquí. Dagas, Hempstone. O sea que los siguientes en armas ya son utilizando... Espada. Lanza, dagas, espada, escudo. Pero esto es espada y escudo también. Entonces voy a tener que comprar... Dagas de titanio y... Vale. Ah, vale. Está más barato. Perfecto. Vale. Me falta fibra. Varas de fibra aglomerada. Mesa moladora industrial. Y dos piedras. ¡Guau! La piedra afiladora. A ver. ¿Tienes dos? Perfecto. Ah, pues no es tan caro. Ah, bueno, claro. Porque tengo el descuento de mercado y el descuento de amistad. Me ha salido ahí una notificación, pero no he visto de qué era. Ah, ahora podemos ir... Oh, vale. O sea, podemos ir a la configuración... Y desactivar, entiendo. La... Ahí está. Podemos saltar la animación de cada vez que llegan... El conductor y el... Vale. Producción de excavar, tal... Vale. Ahora esperaos, porque... El que yo tengo... Radio de excavación, producción de excavar, eficiencia de minería, etc. Vamos a ver si puedo refinar... Lo que acabo de producir. Ah, y aquí me sale lo que tengo equipado. Guay. A ver. Aquí. Este es, ¿no? 41. Vale, perfecto. Me pide Agatha. Vale. Está mal. Y... Vale, ya lo tengo más. Salimos de casa al día siguiente. Cinemática. O carta. Cinemática, tiene pinta. ¡Que te he visto! Oh, hey there. I was just here putting this letter into your mailbox. On second thought, might just... Not. Oh, hey. Shoot. I just remembered. I need to go home and lock myself with my closet. Pero ha dejado... No, la carta se la ha llevado. La persona que escribe la carta... Fue un sur todo este tiempo. Crash. Bueno, esperaos, porque estoy viendo que tengo más cosas aquí. Esto debe ser el... Esto debe ser el... Aquí. Por favor, ven al centro de investigación. Es urgente. ¿Qué será por el horno eléctrico para mira? Carta de un sur. A ver. Espero que te gusten las cartas porque te he enviado una. Quería hacerte una petición, así que ven a verme si tienes un rato libre. Tu amigo... Vale. Me ha llegado un huevo de cartas. De barges. A ver. Vale. Está lloviendo. Han hecho que pueda llover. Tu recolector es de rocío. Barriles de agua, contenedores, cualquier cosa para recolectar agua. Esto es bueno. Aquí hay un barril de agua. El primero es gratis. O puedes construir el barril tú mismo. Bueno, si me das el diagrama no hago. Eso sin duda. Mesa de trabajo. Vale. A ver, antes de cualquier otra cosa. Vamos a colocar esto. Que es tan importante. Aquí. Ok. El estilo de la carta es familiar. Este no es el del... El detective ese... Bueno. A ver. Querida cadena. Siento. Mi última carta. ¿De quién es? Vale. Bueno. ¿Qué nos envían? Una foto del desierto. Vale. Ópalo. Ah, vale. Podemos responder. Ahí. Esta la tenemos que responder también. Esta la tenemos que responder también. Vale. Ya tenemos una carta de Nia. hostia, se ha enterado que nos caímos con el precipicio. Uy. ¿Cómo lo hiciste para sobrevivir? Responder. A ver. Soy rescatado por un legendario artista marcial con un caparazón de tor... A ver, esto es una referencia al maestro... Roshy, vamos. Vamos. No, vamos a seguir con este. No voy a filtrar el secreto. Me hace gracia que hayan puesto una referencia a Goku. Bueno, Dragon Ball, ya me entendéis. ¿Eh? ¿Qué quieres que construya? Vale, un té fuerte. Lo pillo. Como ya sabes, mi trabajo se involucra mucho. En un día regular, empiezo con tres copos en la mañana y tres más en la mañana. Basado en el caparazón de la velocidad y la duración. Sinceramente, con mi trabajo actualmente, necesitaría varios copos si necesitaría alerta. En cualquier caso, si pudieras construir un tío expresado, que puede extranjar octopo de energía, todas mis cosas se solucionan. Gracias. ¿Cuándo se estará listo? Aquí hay un tío de caliente para probar por ti mismo. Té de arena de verano. Casi que me da miedo beberme eso. A ver. Energía más ocho. Ah, vale. Un momento. Si puedo hacer este extractor, ¿podría producir mi propio té? Lo digo, porque entonces ya tendré también un suministro de algo que me pueda recuperar la energía. Aparte de la salud, aparte de la energía. ¿Quién pensaba que cuando te vayas? Gracias. Eso es realmente lindo. He probado a ciegas, ¿eh? Realmente no me esperaba que a lo Pablo le gustara. A ver... Tendremos que esperar un día más para poder hacer el hacha. Mira, pero si tenemos aquí a Unsur. Vale, he comprado el diagrama de la pintura, así que no hay problema. Si queremos pintar, ok. 3D pintura. Ok. Pero parece que igualmente tenemos que ir a la casa de Unsur. A ver, pregunta. ¿Esto del té lo tenemos que hacer aquí? Sí. Esta aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Qué rápido que soy. Pero está claro que no vamos a poder conseguirlo para nosotros. Vale, ya nos falta... La pintura. No, espera. La pintura no será... ¿Aquí? Pregunto. Ajá. Mira, tengo la cantidad perfecta de materiales, así que... A los... A los regresos del futuro. A ver. ¿Qué sientes? Bueno, parece que ha sido un éxito. Ah, satélite análisis. Es como calcular elépticos movimientos eléctricos usando integrales. Cancelar todo esto, introducir el valor auxiliario... Ajá. Eh, tú también tienes que ser fascinado. Qué selfish de mí para mantener todo este maravilloso... Voy a decir este de arriba porque seguro que no sube amistad con él. Bueno. Para aprender sobre satélites artificiales, tenemos que empezar desde el principio. Satélites. La compañía de la naturaleza. Ah, perdón. Si no te preocupes, te diré algo de otra vez. No puedo olvidar. No puedo olvidarlo. Voy a empezar otra vez. La aceleración va por el viento solar, la ratio de la superficie 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 de la superficie. Va, protéjémoslo. Ah, pero no me sale como terminada. Aún no he recibido el diagrama. Mira el diario de aquí. O encuentra el diario de aquí. Eso probablemente esté arriba. Efectivamente. Vuelve con aquí. Uy, ¿esto? Ah, o sea, si aquí está afuera, podemos venir a la máquina para que investigue por su cuenta. Está pensando, igual ahora que ha pasado un día, podemos gastar 18. No. Sigue cobrándonos el doble. Bueno, nos ha subido reputación desde ayer y todo, así que perfecto. Ah, un SUV vive justo al lado de la estación. O sea, el hombre mira el reloj. Vale, quedan 30 segundos, pero entra a trabajar. Sale por la puerta y llega. ¿Estás ermitiendo que has inscribido esas cartas? Venga, solo ermita que has sido tú. Venga, solo ermita que has sido tú. Eh, vale. Ah, uno de mis mejores rocestacks. Me gusta pensar que esta escultura representa la idea de que... ¿Cómo puede alguien con una rocestack tan hermosa sea responsable por algo como escribir letras? Sí, tal vez sea un buen lead. Un poco de rocestacks. Nada a ver aquí. ¿Qué? ¿No tienes tantas de... No debería sentir mal en collecting cosas. Wilson Wilson Vale Porque el botón que hay aquí en la pared no es nada sospechoso que conste ¿Podría solo salir de ahí? Tal vez deberíamos volver a buscar claves Oh, ¿estas? Sí Uno de mis trabajos más quietos. El pequeño... Bueno, parece que es un botón. Creo que no soy el que envió esas letras. ¿Me interesa ponerle el botón? ¡No! Un botón. ¡Cuidado! No me había fijado en absoluto en el botón. Está complicación para conseguir una carta. ¿En serio? No me lo puedo creer. Esa es la carta que haría un adolescente. O sea, que esto era una... Vale. Era un evento por haber subido amistad con él. Me imagino que, como ya había cumplido con el requisito, me había saltado. Ah, no os lo perdáis, que puedo mejorarme el generador de fuego. Necesito núcleo de fragua de magnesio y cromo. ¿Y lo del agua? Y esto del agua me lo ha cambiado. ¡También puedo mejorarlo! ¡También puedo mejorarlo! O sea... Pero yo antes tenía este. O sea, han hecho que este sea el nivel 2. Vale. Necesito dos núcleos de filtración. Y... Núcleo de fragua. Ahí está. Se me ha duplicado. Claro, pensad que acabo de rellenarlo. Estaba al 100%. Pero ahora... Ahí está. Me va a durar el doble. ¿Estaba al 100%. Me va a durar el dolor. Y... Este...